Vamos a tener que convivir con esto. A mí me escuchó, me pidió, me pidió, me pidió, me pidió, me pidió, me pidió. Me pidió, me pidió, me pidió, me pidió. Me pidió, me pidió, me pidió. Me pidió, me pidió, me pidió. Me pidió, me pidió, me pidió, me pidió. Me pidió, me pidió. Jefe, 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 ¿a dónde lo trasladaron? Acaba de decir. Me pidió, me pidió. ¡Suscríbete al canal!